La construcción del terminal terrestre de la ciudad de Machala entra en la recta final. Un equipo de nuestro noticiero pudo constatar que la edificación, que tiene una inversión aproximada de 20 millones de dólares, estará terminada en diciembre y su operatividad en enero del próximo año. Los detalles a continuación. Con una inversión aproximada de 20 millones de dólares, el terminal terrestre para la ciudad de Machala es una realidad. La obra que se construye en las afueras de la ciudad, cerca a la vía La Ferroviaria, está en la fase final. Arrevestimientos de pisos, revestimientos de paredes con alucubón, terminaciones de cubiertas en los ingresos de los vehículos. Estamos también haciendo la limpieza general. Estamos también instalando, terminando las instalaciones de ciertos equipos, como por ejemplo climatización. Estamos terminando la parte de tumbados, colocación de puertas. Instalaciones de piezas sanitarias, jardinería. La moderna terminal, catalogada por el alcalde como una de las más emblemáticas en la región sur del país, tiene un área de 51.000 metros cuadrados. Cuenta con 50 locales comerciales, 30 boleterías, 50 parqueaderos para buses, 360 para carros livianos, casetas para control de alcoholemia, entre otros. Pero tenemos nosotros aquí un costo por metro cuadrado, en realidad un costo muy bajo, que bordea los 780, 800 dólares, metro cuadrado, que si usted relaciona el tipo de acabado, el tipo de estructura, el tipo de construcción que se ha realizado aquí, es un costo unitario muy, muy bajo. La construcción de esta obra tan esperada por los machaleños, finalizará en el mes de diciembre y entrará a operar en el mes de enero del año 2018. Lo que estamos nosotros tratando de entregar la obra es a finales del mes de diciembre. La apertura de la estación de autobuses albergará todo el transporte pesado que están apostados en el centro y los alrededores de la ciudad de Machala. Reportó para TV Oro, Canal 2, Richard Ceballos.